ya grabando vídeo para el grupo de cómo se pronuncia brillan brillan con él brillan con él ya acá le instalamos este muchacho que vino de santiago no va a salir en la tele así pero pero él puede decir costó no contó de instalarlo si costó un poquito ya que no los de renault le pusieron un tornillo un poco complicado claro si este mismo motor del renault símbolo ya el mismo y acá miren ahí me voy a acercar detrás de la varilla ahí aquí está ahí está ahí lo conecta tenemos dos mangueras la más delgada la que viene con esto plástico está eso ya que viene el servofreno está por ahí atrás ahí ahí se mete la gomita ahí pasa la gomita para allá ahí conecta el lcp entonces este este no sé si es esto ese tornillo ahí hay que meterse por abajo con destornillador de paleta ya para soltarlo y después empezar a correr con un destornillador para arriba esa misma gomita que está que está ahí porque hacia arriba y ahí sale ya y ahí conecta el lcp pero hay que destornillarlo por abajo si no lo van a poder sacar listo ese es el de la brillana y bueno después le preguntan ahí en el grupo al muchacho a grandes dago o sin enfocarle a la cara ya que te pareció no bien bien excelente hicimos unas pruebas básicas por aquí por el los caminos interiores y se portó bien super bien en la máquina la segunda si la segunda daba harta potencia y para qué hablar en la subida unas pequeñas subidas que la probamos y anduvo se notó el cambio el cambio subiste ahí en tercera tercera y me picaba harto cosa que antes no podía hacer listo ahí estaba muchachos los del grupo brillan ya ahí va conectado para que no se vayan a equivocar algunos que hayan comprado no sé dónde no en porque si lo instalan aquí no nada nada que ver tiene que ser en esa que está ahí abajo en esa complicada ya de echar la varilla listo chau